Sentencia ordinaria versus sentencia constitucional. Este versus, este contraste es muy importante debido a que estamos hablando de lo que muchos consideran el acto procesal más importante de los órganos jurisdiccionales y otros consideran un verdadero elemento normativo, este producto denominado sentencia. Cuando hablamos de la sentencia ordinaria vamos a referirnos a la que expide el Poder Judicial, en especial la Corte Suprema la que genera jurisprudencia y se da en los procesos con pretensión civil, penal, laboral, comercial, familiar, administrativa. Y en cambio, para referirnos a la sentencia constitucional es aquella que pone fin a los procesos constitucionales, fundamentalmente la que dicta el Tribunal Constitucional, tanto en los procesos de tutela de derechos como en los de control normativo. Estas son las diferencias. Número uno, mientras la sentencia ordinaria normalmente es interpartes, la sentencia constitucional normalmente es erga omnes. Me explico. En el caso de la sentencia ordinaria es una sentencia interpartes, son para el demandante y para el demandado y sólo, de manera excepcionalísima, puede tener un alcance erga omnes. ¿Cómo se da, por ejemplo, en el caso de los precedentes judiciales? Por el contrario, una sentencia constitucional, si bien es cierto, también puede ser interpartes, el que sea erga omnes no es algo extraordinario, más bien es algo que se da cada vez con mayor frecuencia. Cuando se dicta un precedente constitucional, cuando se dicta una doctrina jurisprudencial vinculante, cuando se establece un estado de cosas inconstitucional y, claro, cómo no, cuando se analiza la constitucionalidad de las normas. Número dos, la sentencia ordinaria es irretroactiva, esto es, siempre sus efectos son solamente hacia adelante, con una marcada excepción que es el tema de la nulidad. La nulidad, por su propia naturaleza, retrotrae las cosas al estado anterior y es la excepción que confirma la regla. En cambio, en el caso de la sentencia constitucional, si bien es cierto, también hay casos en que es irretroactiva, sus efectos son solamente hacia adelante, lo llamado ex nun, también, por naturaleza, tiene sentencias que son de carácter retroactivo. Si no recordemos que el habeas corpus y el amparo tienen como objetivo reponer las cosas al estado anterior. Y entonces, además de irretroactiva, irretroactiva, la sentencia constitucional también puede ser diferida, como es el caso de las llamadas sentencias exhortativas. Y, por último, tercera diferencia, justamente la sentencia ordinaria, por ser interpartes, mantiene la estructura clásica de la teoría general del proceso, una parte expositiva, otra parte considerativa y otra resolutiva. En cambio, la sentencia constitucional que tiene un alcance erga omnes no alcanzaría con esta estructura tripartita. Tiene que ser una estructura más compleja y entonces así se reconocen cinco partes. Primero, la razón declarativa o axiológica que explica la importancia, el por qué va a ser erga omnes. Segundo, la parte más importante donde va toda la carga argumentativa, la ratio de Chidendi. Tercero, la llamada o interdicta, que es toda aquella carga doctrinaria, instructiva, que le va a dar fuerza a la sentencia. Cuatro, la razón normológica donde van los artículos o la jurisprudencia citada. Y, por último, el fallo o de Chisun. Sentencia ordinaria versus sentencia constitucional. Este contraste y esta diferenciación es importante conocerla. Aguardo les pueda servir y ya sabe, todo esto lo profundizamos en las asesorías y cursos que brindamos en EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!